Y aprovechando también en cuanto a la política, ver sobre el partido político, como ya se aproxima, tengo varias invitaciones de diferentes partidos políticos, voy a estudiarle, voy a madurar esa idea con ellos y luego voy a estar definiendo con cuál partido político voy a estar postulando para el próximo año. O sea, has confirmado ya tu participación políticamente en la candidatura para la alcaldía de Cahuapanas. Por supuesto. ¿Y cuál es ese movimiento regional que quiere que integres al plan político para la zona de Datén del Marañón? Bueno, justamente como le digo, tengo varias invitaciones de diferentes partidos políticos. Me invita este partido político, Movimiento Regional Mera, también tengo una invitación de Ollanta, también Fuerza Loretana y otros partidos políticos como son nuevos. ¿Está Miloreto también? Miloreto, pertenezco a ese partido político, pero no sé, durante los días o los meses que estoy en Lima, quizás se ha bajado la comunicación y voy a conversar con ellos también, no sé qué estrategias estarán tomando ellos. Justamente ya, allá estando en lugar de los hechos en San Lorenzo, voy a ya conversar con varios partidos políticos y definir con cuál partido político voy a estar postulando para el próximo año. Bueno, ¿has podido quizás sacar un análisis de tu nivel de aceptación de popularidad en Cahuapanas, profesor? Por supuesto, sigo en constante comunicación con algunos dirigentes de las organizaciones y algunas autoridades y las bases que me han apoyado durante la campaña, ellos sigo en esa comunicación y luego también siempre por radios de emisoras, como es Oriente también siempre doy mensaje a mi pueblo y a los militantes que van a mantener esa comunicación con ellos. Hay un gran contendor político que también goza de mucha aceptación, que es el profesor Ricardo Pizango. Bueno, va a ser una disputa, una campaña política bastante fuerte en Cahuapanas. Es lógico, cada candidato, cada político tiene sus popularidades, no es de dudar. Cada partido político tiene su gente, pero aquí vamos a ver ya las estrategias que se ponen y también nadie está prohibido a postular, ¿no? Todos somos políticos que analizamos, lo importante es que debemos pensar en el desarrollo y progreso de nuestro pueblo. ¿Cuándo estaría pidiendo licencia ya para dedicarse netamente a la campaña política, ya teniendo seguro qué partido político va a representar? Bueno, como les digo, esta decisión la voy a tomar ya después que tengo la conversación con los partidos políticos que están en la provincia de Atend del Mar. Gracias. 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 Gracias.